Sin decirte adiós, pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irme Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa para llenar el vacío Que dejaste al irme, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!